A mí lo que más me gusta de los compactos del segmento C es que tengan en su gama variantes de carrocería familiar para dar un poquito más de practicidad y habitabilidad a su interior y como no todo un referente de este segmento, el Volkswagen Golf, pues tenía que tener esa variante de carrocería familiar. Aquí tenemos al Golf Variant y pues obviamente con carrocería familiar pero manteniendo esa esencia que caracteriza al modelo alemán. En este caso tenemos un Variant con acabado R-Line, el más deportivo con permiso del R, porque sí, también tiene una versión R, pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a esta versión y vamos a conocer todos sus secretos. ¡Acompáñanos! Vamos a comenzar el vídeo viendo los motores de este Golf Variant. Antes de comenzar os voy a decir una cosa. ¿Veis que este Golf tiene etiqueta ECO? Bueno, es que todas las versiones que van equipadas con cambio automático de SG7 en las gasolinas tienen hibridación ligera de 48 voltios, lo que les otorga esa etiqueta ECO. La versión de diésel no y la versión R de más de 300 caballos tampoco. Vamos a ver qué hay debajo de este capó. Bueno, pues debajo de este capó, que la verdad es que pesa un poquito, bastante, hacia el catemario, tenemos en esta unidad un 1500 TSI, bueno, ETSI, porque tiene esa hibridación ligera, de 150 caballos. Asociado a ese cambio automático, como os decía, de DSG de 7 velocidades. ¿Qué más motores podemos tener en gasolina? Pues podemos tener el 1000 TSI de 3 cilindros con 110 caballos o este 1500 también con 130. Y luego, pues tenemos esa versión R con el 2000 TSI de más de 300 caballos, en este caso 320. Si lo queremos diésel, pues se puede coger, claro que sí, con el 2.0 TDI de 115 o 150 caballos. Las tracciones siempre van a ser delanteras, excepto la versión R, que tiene tracción 4Motion. Así que tenemos motores para todo tipo de gustos. Este Golf Variant mide 4,63 centímetros de largo, 1,79 de ancho y 1,50 de alto, por lo que crece 35 centímetros en su longitud con respecto a la versión de 5 puertas y también hay un cambio en su batalla, que aumenta en 5 centímetros para llegar a los 2 metros con 69 centímetros. Se puede escoger en 3 acabados, Life, R-Line y R. Y en su estética, gracias al acabado R-Line, este Golf gana en apariencia y deportividad, con un frontal que no cambia con respecto al de un 5 puertas. El lateral es donde apreciamos el cambio con esa estética de familiar, con llantas bergamo de 18 pulgadas en color negro y medidas 2,25-40 en los neumáticos Bridgestone que monta. En la trasera predomina un diseño más conservador, con un difusor negro que integra dos cromados que no incluyen las salidas de escape. En cuanto a la iluminación, este Golf Variant integra de serie Faros LED con un gran alumbrado. Con el pack Ola Vision podremos equiparle Faros Matrix LED, que mejorarán aún más la conducción nocturna. En su interior disponemos de iluminación ambiental y los precios para el Golf Variant parten desde 28.000 euros y nuestra unidad de pruebas en acabado R-Line, motor y extras está en torno a 39.800 euros. Y el interior de este Volkswagen Golf Variant no varía respecto al de un 5 puertas, es decir, tenemos el mismo habitáculo y el mismo equipamiento, siendo el mismo acabado, en este caso tenemos un R-Line. Si es cierto que las puertas traseras aumenta un poquito el espacio, luego lo vemos, y vamos a analizarlo pero muy brevemente porque ya conocemos muy bien este Golf. ¿Qué tenemos? Volante, ya sabéis, nueva factura, con un diámetro y un aro perfectos, pero lo que no nos gusta, los mandos táctiles en negro piano que se hacen un poco imprecisos a la hora de manejar. Detrás tenemos cuadro de instrumentos digital 10,25 pulgadas, hay dos cuadros de instrumentos en opción, los dos tienen el mismo tamaño, pero uno es un poco más potente que el otro, por lo que nos incluirá algún submenú más, incluso la posibilidad de poder ver el mapa en grande, como es nuestro caso. A la derecha tenemos sistema multimedia de 10 pulgadas que la verdad está completamente equipado. Tenemos conectividad inalámbrica, tenemos navegación, tenemos toda clase de reglajes y ajustes del vehículo, además de luz ambiental, la climatización ya está integrada también aquí, podremos también manejar la calefacción en tres intensidades de los asientos delanteros, y es un sistema multimedia que la verdad va muy bien, pero que al principio del arranque del coche va un poco torpe, le cuesta un poco calentar. Debajo tenemos un panel en negro piano, que son los accesos directos para el clima, para los modos de conducción, para el park assist y el park menu, y también tenemos otro panel táctil referente al cuadro de luces. Son los dos paneles táctiles, también en negro piano, que pues hacen ese juego con todo lo que es la parte del salpicadero, que envuelve las dos pantallas. Tenemos otros elementos como carga por inducción, USB de tipo C, y aquí tenemos un reposo brazo central que se regula en altura y en profundidad, por lo que eso sí que me ha gustado. Los asientos, pues hay que decir que en este acabado R-Line, pues tienen ese corte deportivo, reposo a cabezas integrado, material de tipo piel vuelta, combinado con cuero, la verdad es que el agarre es muy bueno y son muy cómodos. Los reglajes son manuales, si los queremos eléctricos, tendremos que equiparlo. Y también os tengo que decir que si miramos arriba tenemos un techo panorámico que es practicable, es bastante grande y eso me gusta que lo tenga, y también es en opción, obviamente, son algo más de 1000€. Y este es el interior de las plazas delanteras, con muy buen equipamiento, buena calidad y un buen espacio. Si miramos atrás, pues tenemos unas plazas traseras que como la distancia entre ejes aumenta a 5cm, eso se ve reflejado también en estas plazas traseras. Volkswagen nos dice que este espacio para piernas aumenta en 4,8cm, luego en la práctica pues no parece que sea tanto espacio, no hay mucha diferencia respecto a un golf de 5 puertas, como podéis ver en las imágenes, pero sigue siendo un muy buen espacio para viajar, al menos para dos ocupantes aquí atrás. La plaza central es más estrecha, más dura por culpa de ese reposabrazos central, pero son unas plazas traseras que se aprovechan muy bien. El túnel de transmisión también incomodará bastante a ese pasajero de la plaza central. Y lo bueno es que tenemos pues una salida de aire, pero con regulación de la temperatura, por lo que aquí atrás también podrán viajar a su gusto en cuanto a la climatización. Y por último tenemos un maletero que es bastante grande y de los mejores del segmento, ocupa la tercera posición, por lo que tiene podio este Volkswagen Golf Variant, tiene 611 litros de capacidad. Respecto a un golf de 5 puertas, pues fijaros se aumenta que el golf de 5 puertas tiene 380 litros solamente, por lo que fijaros todo el espacio que ganamos gracias a esta carrocería familiar. Debajo del piso además tenemos más hueco aún, porque como no equipamos rueda de repuesto, pues tenemos mucho más espacio. Y además uno de los elementos que me ha gustado, que también es en opción, es la bola de remolque para todas aquellas personas que tengan un remolque, pues pueden utilizar este accesorio perfectamente. Y por último, si abatimos los asentos de las plazas traseras, disposición 60-40, obtendremos una capacidad total de 1642 litros. Una capacidad bestial, muy 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 buen espacio para cargar objetos muy grandes, para ir a comprar a grandes superficies suecas de muebles. Así que, pues esto es todo el interior de este Golf Variant. Y ahora pasemos a sus impresiones de conducción. Y ya estamos a los mandos de este Volkswagen Golf Variant, la versión con carrocería familiar del compacto alemán por excelencia. En este Variant, ¿qué gana el Golf? Pues más amplitud en su interior, muchísimo más maletero. Y yo creo que gana en el comportamiento dinámico, porque las sensaciones que me ha transmitido en esta prueba han sido, pues la verdad, que de notable alto. Y no doy sobresaliente, porque sabéis que siempre se puede mejorar algo. Y porque yo creo que la versión R, la versión del Variant R, tiene que ser impresionante. Pero estamos con un R-Line con un motor de 150 caballos. Así que vamos a analizarlo poco a poco. Tenemos ahí debajo del capó un motor de 1500 centímetros cúbicos, gasolina, 4 cilindros y turboalimentado. Que rinde 150 caballos entre las 5000 y las 6000 vueltas. Alcanzaremos tal potencia. Y tenemos 250 Nm de par entre las 1500 y las 3500 vueltas. Es, la verdad, unos buenos datos. Son unos buenos datos en cuanto a potencia de par. Porque vamos a tener un buen empuje prácticamente en todo el rango de revoluciones. Si bien es cierto que donde mejor se comporta este motor es en la zona media del cuenta vueltas. En la zona baja, a veces, no es que se note falta de potencia, porque tiene muy buena potencia, pero la caja de cambios DSG, que sabéis que la tenemos asociado a este motor, a una DSG 7, pues esta caja de cambios lo que hace es que a bajas vueltas, pues como nos va a ir siempre con una marcha muy alta, no se va a notar muy rápido. Entonces, con esta caja de cambios lo que se nota es un buen funcionamiento, pero sin ser nada del otro mundo. Es decir, yo creo que con la caja de cambios manual incluso vamos a tener mejores impresiones. De hecho, yo, si no necesitáis la etiqueta Eco, yo creo que yo recomiendo este motor con la caja de cambios manual de 6 velocidades. Entonces, como os comento, es un motor que le viene como anillo al dedo, tiene una potencia más que de sobra para mover este conjunto. Y que además, pues en cuanto a consumos, que es otra cosa importante, pues la verdad es que no tiene unos consumos elevados. El ciclo combinado, según el WLTP, es de 5,8. Nosotros le tenemos en unos 6,2, haciendo todo tipo de trayecto y no vigilando mucho el pie en el acelerador. Es decir, no estamos haciendo una conducción eficiente, por lo que me parece un consumo bastante contenido, dada esta potencia y dada las dimensiones y el peso del conjunto, que al final no es un coche que sea muy liviano. Pesa 1.420 kilos, por lo que me parece un consumo que está muy bien. En ciudad y en conducciones más deportivas, pues sí que es cierto que lo subiremos incluso hasta 8 litros. Pero en carreteras donde mejor se va a desenvolver en autopista y vamos a estar rondando en unos 5 litros, 5 con poquito, por lo que es un coche que incluso es idóneo, es fantástico para viajes y trayectos largos. El resto de apartados dinámicos es de lo que más me ha gustado de este coche y es que el motor va muy bien, pero es que luego la dirección, las suspensiones, el trabajo que hace el conjunto de elementos es impresionante. Y dado que no estamos en una versión puramente deportiva, sino que es un acabado con estética más deportiva, sí que tiene elementos que mejoran ese dinamismo porque tenemos, por ejemplo, un chasis que se puede cambiar de dureza en las suspensiones gracias al modo Sport o al modo individual regulando ese tren de rodaje. Pero claro, es un coche que en realidad es normal, no es la versión R. Pues muestra una soltura increíble, muy cómodo, muy aplomado en cada curva que traza. La dirección también se ablanda o se endurece dependiendo del modo de conducción, por lo que me parece fantástico para realizar todo tipo de trayectos. Los frenos también actúan perfectamente sobre el conjunto de 1.420 kilos, como os comentaba antes, por lo que no le puedo poner ninguna pega tampoco a ese apartado. Y por último, en cuanto a ayudas a la conducción, un momentito porque no me he traído las gafas de sol y me está dejando un poco ciego el sol. En cuanto a ayudas a la conducción, pues os tengo que decir que viene muy bien equipado. Además, en esta caba de R-Line, pues tenemos prácticamente de todo. Aviso de ángulo muerto, tenemos aviso de cambio voluntario de carril con corrección, y también tenemos el Travel Assist, que lo que hará es prácticamente, no llega a ser una conducción autónoma, pero sí es cierto que se adapta a todo tipo de circunstancias de la vía, e incluso cuando lleguemos a una rotonda, pues reducirá de marcha, te irá avisando, ¡eh! Levanta el pie del acelerador, que no tiene sentido, ahora vas a tener que frenar. Entonces, son unas ayudas a la conducción muy interesantes, control crucero adaptativo, también tenemos aviso de precolisión con frenada de emergencia, cámara de visión trasera y sensores delanteros y traseros, park assist, es decir, tenemos un montón de elementos que nos van a ayudar a hacer una conducción perfecta, tranquila y segura. ¿Más elementos que tenemos? Pues equipamiento, fijaros, pantallas completísimas, asientos con calefacción, volante con calefacción, que no os lo he dicho en el interior, tenemos volante con calefacción también, se me olvidaba, menos mal que me acabo de acordar. ¿Qué más tenemos? Bueno, techo panorámico, que le da mucha más amplitud al interior y luminosidad, es decir, es un coche que es completísimo, viene completísimo, es un Golf, sabíamos que no iba a decepcionar, pero hay una cosa que me ha decepcionado muchísimo, pero muchísimo, y os lo tengo que decir, y es el precio, me parece un precio exagerado, para un coche de estas características, viendo cómo está el mercado, porque los configuradores, nos hemos puesto a configurar rivales suyos, incluso rivales dentro del mismo grupo VAG, y comparado con otras versiones, de estos compactos de cemento C con carrocería familiar, con misma propulsión, y mismo equipamiento, hay diferencias de hasta 8000 euros, y eso me parece un precio muy desorbitado para este Golf, que tiene un precio de tarifa tal y cual, como lo tenemos ahora mismo configurado en esta unidad, que casi casi llega a los 40.000 euros, entonces me parece un precio muy elevado, quitando ese precio, pues me parece un coche, pues ya os digo, de notable alto, y no le doy un sobresaliente, porque seguro que ese sobresaliente se lo reservo, para la versión R, pero me ha gustado muchísimo, tiene un buen dinamismo, va genial, o sea, es que va genial, me encanta, y que además estéticamente me parece muy bonito, y eso también me hace un poco preocuparme, porque empiezo a ver más bonitos a los coches, que son más prácticos, y más razonables, antes que los coches deportivos, que yo me encantan los deportivos, pero empiezo a fijarme ya en este tipo de coches, por lo que creo que la edad me está pasando factura, pero quitando eso, pues es un coche que me ha gustado mucho probar, y sin duda lo recomiendo, pero tiene un precio muy elevado, por lo demás, este coche, este Volkswagen Golf Variant, es muy buena opción. Loadingueros, llegamos al final de la video prueba, con este Volkswagen Golf Variant, la versión con carrocería familiar, del compacto alemán, me atrevería a decir, que es mejor, que la versión de cinco puertas, porque tiene más espacio interior, muchísimo más maletero, manteniendo el equipamiento, y la seguridad, que lo caracteriza, tiene varias etiquetas, como esta, que es seco, para el que necesite entrar, a las grandes ciudades, y dinámicamente, estoy seguro, de que va mejor, que el cinco puertas, segurísimo, eso sí, tiene un gran pero, económicamente, tiene un precio muy elevado, así que, como siempre, si te ha gustado el video, dale un buen like, suscríbete, si aún no lo has hecho, y como siempre, puedes entrar, en loadingcars.es, para leer, nuestras impresiones, acerca, de este, Golf Variant, un saludo chicos, y nos vemos, en la carretera.